Hola, ¿cómo están? Espero que vean bien Este video es para enseñarles a tocar Reintroducing me de Niki Onas La forma en la que lo toca cuando haces sus conciertos y todo eso Al principio necesitamos un capó en el cuarto traste 1, 2, 3, 4 Yo cuando tenía un capó usé un plumón o un marcador así como le llegan a su país y una liga para el cabello, ahí se la enrollé y puse el plumón que me sirve como capó Entonces para iniciar la intro ¿Si ven como es? Es en 7 en la sexta cuerda Después la segunda y la tercera cuerda en el sexto traste al aire se hace esto en la segunda cuerda en el séptimo traste ok ok y después en la tercera cuerda en el sexto traste se da y otra vez en el sol la cuerda y otra vez en el sol la cuerda mi mi y do o sea cuando se puede tocar la canción así pero este aquí lo importante es que Nick siempre deja estos dos dedos el chiquito el chiquito y el del anillo en estos dos cuerda y trastes en la primera y segunda el séptimo traste si se ve entonces aquí está el sol con esos re mi y do y va y va ahí va la parte de ok va después de esa parte va este lo que va antes del coro que eso se utiliza con un la menor después se hace el sol se hace un la y va el la también lo pueden hacer aquí y el do ok va ahora volcaro if you wanna know here again i'm gonna tell this apartment i'm gonna tell the next to me i wanna see everything i remember that you ask for it ok otra vez sol re mi y do después la parte de for you producing la menor at times confusing sol do introducing mi se hace el re normal y eso sería pues de toda la canción porque después se repite lo mismo pero se aumenta la velocidad ok ok a una parte después del segundo coro que es for you producing at times confusing possibly amusing introducing mi y de ahí luego luego se va la otra estrofa que se hace con mi lo la ta y ai y ai ok después de eso se hace el if you wanna know here again i'm gonna tell you this ¿Sí? ¿Se entiende cómo es ese sonido? No, ahí está Si puede ver aquí con la mano como leo Y después de eso va a otro lado el cuero normal Lavar Cho-o Reproducing, a dance that feels in me Impossible music introducing me Du-du-du-du tu-du-duooo Pues Do Mi Re La menor Sol Ok Introducing me Y pues eso sería todo Ojalá lo hayan entendido Muchas gracias